Esta convocatoria tenía que estar prohibida, sencillamente es una venganza personal y distorsiona la vida de millones de españoles que tendrían que estar de vacaciones. Y además, yo se lo dije en la moción de censura, convoque usted las generales junto con las municipales y las autonómicas. Y así tenemos economía de medios y el país decide de una vez. Usted quiere dos decisiones sucesivas en función de la hermosura de su persona. Pues se equivoca, va a caer fulminado por el rayo de las elecciones del 23 de julio. Sánchez, que te vote Chapote.